Si el senador Castellón no lo hubiera asumido con el interés, con la dedicación, con el compromiso que lo hizo, y coincido plenamente con lo que ha dicho Diego Valadez, con lo que ha dicho Juan Pedro Lacled, hemos tenido por nuestra participación universitaria en ALIAT, en la Academia de Ingeniería, muchos foros, relación con legisladores en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y hay que destacar la labor realizada por el senador Castellón, que se destaca en la labor de muchos legisladores a lo largo de muchas legislaturas. Te puedes ir realmente con la satisfacción del deber altamente cumplido con la República. Felicidades Francisco. Buenas tardes, Alejandro Pizanti, su servidor, presidente de la Asociación Internet de México, profesor de la UNAM. Yo creo, sin arrogarme la representación de nadie, que la comunidad de Internet de México tiene una gran deuda con el senador Castellón. La manera en la que capta casi intuitivamente los temas de Internet, su impacto en la frontera, tecnología, política pública, participación de la sociedad, diría que es el hombre más multistakeholder, más atento a esta cuestión de la participación equilibrada de todos los sectores, ciertamente en el poder legislativo, sin demérito de otros, pero la conexión es extraordinaria. Y lo digo más allá de sentirnos escuchados o representados o de la intensidad de la participación conjunta y la enorme escucha del senador Castellón. Para mí Castellón abre una nueva época en la manera de legislar por la atención y la comunidad de comunicación constante a través de todos los medios, muy abierta y transparente, además de la que siempre tiene que haber en espacios discretos. Y la muestra quizás es que es el responsable por su participación en la votación aquella del IEX a las telecomunicaciones, el momento más intenso del movimiento Internet necesario, de estar atento a lo que se opinaba y a la manera en la que se reaccionaba ante las variantes de redacción del dictamen hasta el momento mismo de votar. No creo que el canal del Congreso haya derrotado al Puente de Muertos en audiencia como en ese 31 de octubre. Y hay que extender este agradecimiento, senador, si me lo permites, al licenciado Jesús Ramírez Díaz, que ha sido un canal de comunicación extraordinario y un constructor de esta nueva manera de relación. Y lo felicito no solo por haberla formado, sino por haberla formado después de tanto tiempo, por los 7 años de discusiones, de haberla formado de manera misionaria. Recuerde que hubo al menos dos intentos no de todo exitosos de México en el acceso al espacio, la Comisión Nacional del Espacio Exterior y el Instituto Mexicano de Comunicaciones Espaciales. El espacio intercepta todo, intercepta más de costas, intercepta tecnologías de información, intercepta seguridad y es un gran habilitador de las soluciones de necesidades sociales, que es lo que su visión se plasmó en la ley. El espacio es no crear una NASA mexicana, no crear, no copiar, simplemente orientarlo a dos cosas, atender necesidades sociales, entre ellos el empleo, la seguridad, y la otra como un motor, un impulsor del desarrollo industrial, de la industria aeroespacial, que ahora estamos teniendo del aero a aeroespacial. Muchas felicidades, estamos muy atentos, cuente con nosotros, en el futuro, Marcio Costas, tecnologías de información, el espacio es un gran habilitador de muchas cosas. Gracias. Gracias.